Los autoconvocados del sur seguimos trabajando, no solamente el previo a la Ginosa, sino ahora vamos trabajando para que se haga un paseo como es el Andino, hacia las vías, por vía del ferrocarril, hasta Avenida Sabatine o hasta Sobremonte, digamos, hasta donde está la Esa o la Ginosa. Ahí queremos que se haga todo parquizado, con iluminación, juego para niños, y así dejamos libre de que ambos barrios, tanto Fén y con General Paz, se unirían con algo hermoso todo este parquizado y desde ya no tendríamos que se pueden esconder como hace la delincuencia en esos lugares que previamente hay asalto en todos esos pasos que hay ahí en esos sectores. Por eso nosotros hemos planteado que haciendo una buena iluminación, haciendo un buen paseo verde, la gente le gusta también ir y venir caminando como lo hace los días domingos, y entonces se unirían algo histórico. Nosotros le ponemos histórico el paseo porque pasaríamos por el molino Esfenis y se pasaría por el molino Río de la Plata, que también lo están arreglando los dueños de ahí, que agradecemos eso, que se están sacando los hilos también de ese sector, y uniríamos con la ESO, la Ginosa, algo que ha sido todo histórico para los trabajadores que han trabajado en ese sector. Por eso es el pedido que vamos a hacer. Pensamos llegar a las 2.000 firmas, ya hemos hecho una cantidad de entregados ahora, y vamos a seguir todas las semanas a ir entregando porque la gente de todo el barrio se ha interesado sobre ese proyecto que hemos presentado. ¿Qué le preocupa a ustedes como vecinos en ese lugar, que se realice esta obra o la inseguridad que hay en ese sector? Las dos cosas, que se realice una obra porque, ya les digo, sería muy hermoso que quedaría Barrio General Paz y Barrio Fénis unidos con un verde al medio. Y desde ya sacaríamos, que es la gran preocupación también, la delincuencia que se queda por ahí, siempre esperando que pase alguien para asaltarlo, que en varias oportunidades ha habido en todo ese sector. Barrio General Paz Barrio El 1.6 d. cobrado